Bueno, hola a todos, estamos en la presentación de la nueva temporada de Radio Televisión Española. En esta ocasión nos acompañan Lérica. Chicos, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy contento. Recién llegado de un concierto que tuvimos ayer en Córdoba. Madre mía, ya estamos llegando hoy, pero nada, nada, a nosotros la energía no se nos termina nunca. Bueno, ¿qué balance habéis hecho de todo el éxito que ha sido el Benidorm Fest del año pasado? ¿Qué os ha aportado durante este verano? ¿Habéis currado un montón? ¿Habéis podido descansar? ¿Qué nos queréis contar? Ha sido una gira muy bonita este año. La verdad es que no hemos parado en todo el verano. Ahora ya se acaba el verano, pero también tenemos conciertos en invierno, que además terminamos en Tenerife. Y pues el balance ha sido muy positivo. Llorando en el Lamo también, que fue la canción que después antepuso, antepuso no, después pospuso lo del Benidorm Fest. Ha sido una canción de mucho éxito. Agradecemos además al público el cariño que nos han dado con esa canción. Y bueno, a seguir siempre trabajando en la lucha de conciertos, composición y en eso andamos. Bueno, y en esos todos los trabajos que tenéis pendientes ahora mismo, ¿se incluye alguna canción para el próximo Benidorm Fest? Ya no sea como cantantes o como compositores o como sea, ¿pensáis que podéis volver para la edición de 2025? Como compositores sí estamos trabajando con algún que otro compañero que quieren presentarse. Porque yo creo que la candidatura ya está casi al terminar o ha finalizado, ¿no? Que ha sido muy bonito en octubre. Y pero, o sea, como artistas ya hemos vivido la experiencia, es una experiencia muy bonita, pero también es la que necesita mucho del artista, ¿no? Fueron cuatro meses currando y ahora con el calendario, con los conciertos, con la composición, es como que no entra dentro de nuestros planes. Y la experiencia es una vez la vida, ¿no? O sea que... Bueno, una vez de momento, dentro de cinco años, yo qué sé. No sé, no sé, nunca digas nunca, pero es verdad que con mi compañero lo he hablado muchas veces. Es una experiencia muy bonita, muy intensa, pero con la que tienes que pararlo todo durante cuatro meses. Entonces por eso es como nuestro, ¿sabes? La sensación que tenemos de que creo que al final es para disfrutarlo una vez la vida. Y porque al final nosotros tenemos un montón de movidas, ¿sabes? Y tenemos que estar ahí a pie del cañón. Bueno, podéis dejarlo descansar cinco o diez años, nunca se sabe. ¿Tú quieres que nos presentemos otra vez? Yo siempre, yo siempre creo que volváis todos, porque os cogemos tanto cariño que es inevitable que queramos que volváis, vamos. Pero bueno, ¿alguien que os haría ilusión que se presente o con una canción vuestra o para el año que viene, ya para terminar? O con su canción, no sé. ¿Alguien en el que penséis? A ver, quizá yo creo que Benidorme es... No vale decir el más obvio, ¿eh? Yo creo que Benidorme, además de darle alza a los artistas, a los noveles que también están empezando y que puede ponerte en desarrollo, a mí me fliparía que pudieran también los artistas consagrados partir esa barrera y no tenerle miedo y presentarse al Benidorme. Al final, no solo mirarlo de cara al eurovisivo, ¿no? No solo verlo como un concurso nacional que creo que se está haciendo bastante reconocido y que es muy bonito vivir la experiencia. Nosotros la verdad que agradecemos a toda una televisión española la experiencia que hemos vivido y no tendríamos dudas en volver a presentarnos, pero este año ni de coña. No, no, tranquilos, no. Pero digo, ¿un nombre? ¿Quién? Isabel Pantoja, ¿a quién me decís? A ver, alguien fuerte. Ya que dices artistas consagrados. Leo Richie, por ejemplo, que me gusta bastante. Ana Mena, ya que fue a San Remo yo creo que le toca a España. Pues muy bien. Y creo que por ahí va la cosa. ¿Algún nombre que quieres añadir? Hola, Indigo. Bueno, es que todos los nombres de primer nivel. Sí, claro, claro. Por aspirar a lo grande, que no queden. Bueno, pues aquí quedan estas invitaciones. Muchísimas gracias por atendernos. Pasadlo muy bien esta noche, en esta fiesta. Y nada, nos vemos muy prontito en vuestros trabajos y en vuestros conciertos. Chao. Chau. Chau.